Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo por el medio Super Toribio en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Padua. Tercera ganando terreno por dentro, lo viene haciendo Reina Estrellita. En el cuarto lugar han dejado a Switzerland. Más atrás Medaille Dior, Inhilo Témpore, Concolón, Peruvian Cosmic, Pericles, Don Cebe. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta Super Toribio lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Padua. Tercera va quedando por fuera Switzerland. En la baranda Reina Estrellita, luego Medaille Dior, Inhilo Témpore, Concolón, Peruvian Cosmic. Van llegando así a los 700, Super Toribio marcha en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Padua. En el tercer lugar Switzerland. Cuarta Reina Estrellita, quinta Medaille Dior, sexto pasando Inhilo Témpore. Se van acercando ya a la recta final de la novena del programa. Apareció Super Toribio en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Padua. En el tercer lugar va quedando por fuera Switzerland. Cuarta Medaille Dior. En los últimos 250, Super Toribio, Padua quedaron peleando. Encima Medaille Dior por fuera. En los últimos 150, Padua por dentro. Medaille Dior que sigue bajando por el lado de afuera. En los últimos 20, Medaille Dior por fuera alcanza. Medaille Dior un pescuezo y llegaron. Segunda Padua, tercera Switzerland. Luego remata con Colón, Super Toribio, Reina Estrellita, Pericles, Peruvian Cosmic, Inhilo Témpore, Edoncebe, en la propia meta. El número 10, Medaille Dior con la monta del jinete Edwin Talaverano.